Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal hoy os traigo esta velita moteada a la que hemos hecho su propio cuenco espero que os guste el tutorial bien empezamos con arcilla escolar tenemos aquí un taco de arcilla escolar vamos a coger la mitad aproximadamente y vamos a intentar hacer una una bola amasando la así cuesta un poquito vamos a darle vueltas esmagarla a que esté totalmente maleable aplicamos agua esto cualquier pasta de arcilla preferiblemente escolar os vale no la marca no os voy a hablar de marcas porque una arcilla escolar simplemente secado al aire cogiendo forma estamos un poquito con el rodillo no vamos a buscar una forma determinada no vamos a hacer una forma así y con una forma equis no simplemente vamos a moderarlo un poquito e intentar hacer pues una una base que no sea redonda no queremos redonda tampoco esto no le voy a dar más eso doblarla y la vamos a seguir amasando un poquito más y ya dar forma quiero que los bordes queden así como rotos es lo que estoy buscando en esta vela y nada la alisamos un poquito así extendemos no le vamos a recortar absolutamente nada vosotros si que es si queréis pues le la cortáis como si fuera una es fe una un círculo o en cuadrado lo que queráis ahora si lo vamos a poner en un bote un bote o un vaso en la parte de la vuelta al bote o al vaso y la ponemos encima para que vaya cogiendo la forma de cuenco vamos trabajando un poquito la las uniones las aristas que no se nos rompan con cuidadito y así dándole forma queremos una una vela muy rústica con aspecto muy rústico simplemente ya ves utilizo un poquito el agua y le doy forma a las paredes así le volteamos un poquito este trocito que sobresale de del bol y vamos a dejarlo yo creo que sea hasta por aquí también así que nos quede bien que no nos quede rota ni abierta sino que bien lisita las aristas ahí por aquí arriba que nos hacía un poquito de grietas pues ya está lo dejamos secar y ahora aquí está la vuelta ya secado ya veis quitamos repitiramos el el bote y le vamos a aplicar pintura es una pintura acrílica normalita color blanco tiza y se aplicamos pues primero por toda la parte interior así por los por los rebordes también por los bordecillos y por todas partes primero ya os digo lo aplicó por la parte interna que podía si no tenéis esta pintura y tenéis un spray ideal podéis utilizar el spray en el exterior para que no nos afecte y os quedaría ya listo yo pues no puedo emplear spray y utilizo este tipo de pintura enseñamos así bien toda la la capa de de arcilla y ahora lo pondríamos encima del bote pero vamos a esperar a que seque la parte interna lo pondríamos así esperamos y le daríamos la pintura vamos a esperar a que seque la parte interna y ya voy a traer el bol pintado por fuera así ya nos hago esperar más a ver aquí ya hemos pintado la parte externa de de nuestro bol de nuestro cuenco y así que nos parezca una cosa totalmente abstracta rústica y voy a emplear esta cera que ya tenía de restos de velas de color rosa tres pastillas nos va a llegar podéis hacerlo con con parafina normal parafina de de 56 y esto es la mecha se me olvida decirlo es lo de la mecha parafina que vamos a utilizar y como os iba diciendo podéis utilizar parafina de 56 añadirle un colorante bien ya está la cera fundida le voy a añadir esto aroma de rosas vamos a apartar las cositas apartamos el cuenco vamos a medir la mecha para cortarla ya tener en cuenta que es irregular este cuenco y la altura también es irregular lo cogemos por casi lo más alto aunque después vamos a hacerle un tirabuzón cortamos por la parte más alta como hacemos para medir la mecha porque esta es una mecha cuatro y medio cinco cuatro y medio cinco para velas de cuatro y medio cinco he mirado un poquito el grosor de la parte superior y por ahí me he guiado echamos un poco de esencia a la cera así unas cuantas gotitas tampoco yo no soy de echarle mucha esencia a las velas porque a veces saturan tanto tanto aroma y la removemos bien y ya está lista nuestra cera para verter tener en cuenta la cera la he calentado al baño maría y le he añadido la esencia una vez retirada del fuego vamos a verter en este cuenco ya os dije me he tomado las medidas mirando la parte superior lo que iba a abultar pero sin tener en cuenta los los salientes si no como si fuera una circunferencia eso es a lo que he tomado medida echamos la cera pero no hasta arriba del todo vamos a guardar esta esta la guardamos porque vamos a hacer una cosa primero vamos a ver vamos a quitar esta burbuja que anda flotando por aquí que hay una que hay otra esto es normal el recipiente es un poquito poroso pero solo va a pasar al principio después ya no no sucede más saca unas burbujitas y es muy muy normal bien vamos a ponerle la mecha más o menos centrada que no se me acerque a la pared que es más que se mete hacia el centro un poquito más alejada ya veis hacia un ladito el puesto voy a poner la mecha ahí hemos hecho agujito con el con la varilla y ahora pasamos la mecha ya veis que tampoco le he puesto un ojalillo para sujetar a la base no es necesario ahora relleno con la cera que había reservado vamos a rellenar aún está un poquito líquida la de abajo ya veis que hace una forma extraña arriba pero es normal si la dejáis enfriar cinco minutos más no os haría esto y bien ahora pasamos a echarle polvo de mica o en mi caso es arena de decoración en color violeta si no tenéis violeta un azul oscuro un color que contraste al que tenéis de la cera echamos por los por las por la parte externa del cuenco así bien de ya os digo mica la mica os vale perfectamente y os dejaría unas aguas preciosas o como es mi caso arena coloreada de decoración que es un poquito más complicado de encontrar voy a pasar un poquito la pistola de calor para hacerle las aguas y así nos eliminamos las burbujillas estas se han creado ya veis se mueve la mica bueno el polvillo este el que he echado pero no pasa nada queremos que haga estas aguas así insistimos en alguna zona más que en otra ahí por aquí también y así también por aquí bueno aprovecho si os gustan mis tutoriales si os gusta este tutorial en concreto los otros suscribíos darle al like para el algoritmo y compartir compartir si os gusta y os parece interesante para otra persona compartir el vídeo ya he enfriado un poquito la capa super superior vamos a sujetar la mecha bien para que no nos caiga así así la doblamos un poquito y dejamos el palito que se así ahí la varilla pues como os decía suscribiros darle al like compartir y si tenéis alguna curiosidad alguna pregunta alguna sugerencia lo que queráis dejadmela en comentarios bien está casi fría fría del todo casi aún esto me emana un poquito de calor voy a aprovechar y le voy a poner esta decoración de flor seca es una flor seca de color verde es teñida y vamos a decorarla un poquito aquí uno ahí apretamos un poquito que se que se sumerja un poquito en la cera ahí otro y el tercero que ya no hay cortarle así es simplemente un detallito que he querido ponerle terminamos de enrollar la la mecha sobre el palito sobre la varilla para que no se haga el rulillo recordar el cuenco podéis darle la forma que queráis que sea de arcilla la forma que queráis el color que queráis y la cera de dentro también el color que queráis recordar que la mica haga contraste y ya está muchas gracias por verme y chao y chao y chao